No hubo cuórum en la Cámara de Diputados, por lo que se levantó la sesión en la que se tenía que estudiar la remoción de Ulises Quintana, recluido en el penal de Viñas Cue. Apenas 32 diputados estuvieron en la sala de sesiones y se precisaban de 41 para el cuórum. Los diputados colorados tuvieron posiciones dispares sobre el procedimiento para la salida de Quintana. Algunos, como Ramón Romero Roa, hablaron de la pérdida de investidura, mientras que otros dicen que esta figura no corresponde porque ya se estudió y se envió a archivo y plantearon la salida vía administrativa. Y sin resolverse, esa es la realidad. No se ha resuelto y queda a cargo de la comisión permanente considerar la convocatoria o no de la Cámara de Diputados para resolver una situación pendiente, que es la solicitud de remoción que se hizo el día de ayer y que fue convocada en la fecha para su tratamiento y no pudo ser por falta de coro. De momento, entonces, Ulises Quintana sigue siendo diputado. Y de momento sí, al no tratarse, ¿verdad? Nosotros hemos hecho, o sea, hemos aprobado ayer lo propuesto por Walter Hahn y la colega Katia y evidentemente no tuvo aceptación. No hubo quórum, una sesión absolutamente desleal, por decir, digamos, lo menos, teniendo en cuenta que el día de ayer podían haber sacado sus cartas, ¿verdad? No hacía falta someternos a este circo que nuevamente lo que hace es desprestigiar más a la Cámara de Diputados, hacer que se erosione aún más el ambiente y la hilaridad justificada de la ciudadanía con una Cámara de Diputados que no toma decisiones. Creo que la Cámara tiene que depurar a sus integrantes, ¿verdad?, según la conducta de cada uno. Y, bueno, la pérdida de investidura es la herramienta, es la manera de hacerlo. Lastimosamente no hubo la voluntad política de los colegas que hoy nos hicieron el vacío. Mientras tanto, Ulises Quintana sigue siendo diputado y su banca es ocupada temporalmente por Rocío Abed. Quintana fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal y enriquecimiento ilícito.